Pues no sé, ¿esa es la pata? ¿Esa es la patita, verdad? ¡Qué rollo, banda! Bienvenidos a este octavo capítulo de Desde el Centro. El día de hoy nos encontramos aquí enfrente del Castillito, museo de fotografía antigua. Y el día de hoy se nos antoja comer unos ricos antojitos mexicanos, banda. Así es. Así que nos vamos a ir hasta Tetela del Monte a probarlos. Así que acompáñame a verlo, carnal. ¡Ey! ¿Qué rollo, bandita? Pues ya estamos aquí, ya estamos en Tetela del Monte. Estamos enfrente de Pozolería Cagis, en donde venden una gran variedad de antojitos mexicanos. Yo todavía no sé qué se me antoja comer, pero pues ahorita vamos a checar qué es lo que venden. Así que vamos a verlo, amigos. ¡Qué rollo, banda! Pues ya estamos aquí en Pozolería Cagis, un lugar muy ameno para venir con toda tu familia. Como podrán ver, todos aquí están con sus familias. Pasando un lugar, un rato ameno con tu familia, puedes venir a comer un pozolito, una pancita, no sé, alguna fritanguita que se te antoje. Pues así que vamos a ver qué es lo que tienen. Listo, banda, ya estamos aquí en Pozolería Cayita. Estamos con la propietaria. ¿Cuál es su nombre, perdón? Claudia Díaz. Claudia Díaz. Muy bien. Nos recomendaron muchísimo este lugar. La verdad se ve que es un lugar muy agradable. Vemos que vienen muchas personas con su familia, pasaron un rato agradable. No sé, te puedes venir a comer un pozolito, una pancita, unas quesadillas, igual, no sé, un refresquito. Entonces, no sé, ¿qué nos puede ofrecer el día de hoy? Pues, pozole, tostadas, quesadillas. La especialidad de la casa va a decir una tostada de pata. Ah, la especialidad de la casa es una tostada de pata. Muy bien. Sí. Pues yo todavía no sé qué se me antoja. Yo creo que me voy a comer una especialidad, una tostada de pata. Un pozolito. Y un pozolito. ¿Cómo ve? ¿Le parece bien? Claro que sí. Tenemos de pollo y de puerco. Ah, no sé, no sé qué se me antoja. O sea, puede surtido, la carne surtida o maciza. O sea, que puede ser de los dos. Sí. Pues sí, yo creo que le vamos a meter de los dos. Y, pues, van a ser unas quesadillas, el pozolito y la especialidad de la casa. ¿Qué le parece? Claro, sí. Muy bien, Amanda. Pues en lo que... ¿Quesadillas tenemos fritas o en el comal? Ah, fritas. ¿Algo...? ¿Pues claro, si nos dejan pasar a ver? Claro que sí. Mira, pues ya nos metimos hasta acá hasta la cocina. Muy buenas noches a todos, ¿eh? Perdón. Miren, guau. Guau, verdaderamente tienen muchísimos ingredientes aquí. Creo que me voy a volver loco. Ya me llené nada más de ver todo esto. Pues no sé, ¿qué es? ¿Esa es la pata? Esa es la patita, ¿verdad? Esa es la pata. Muy bien, no, todo se ve... Se ve delicioso todo. Muy bien, muy bien. ¿Mande? No te vas a arrepentir. O sea, precisamente eso es lo que queremos. Esa confianza de usted como propietaria hasta sus comerciales. Vemos que todos están muy bien, o sea, están muy felices, están agradables con su familia. Y es lo que nosotros estamos buscando en estos lugares. Se vienen semana tras semana, semana tras semana. Es lo que vemos. Tenemos para comer aquí y en muchas ocasiones es para mandar a servicio a domicilio. Claro que sí. ¿Cómo es que prepara todo esto? ¿Lo preparan desde la mañana, en la tarde, un día antes? Un día antes, porque pues para preparar todo al mismo día no nos da tiempo. Sí, claro, estoy viendo que es muchísimo y además sirven a muchísimas personas. Es lo que estamos viendo. Inclusive hasta tienen reservaciones, ¿verdad? Vi que tenían una mesa reservada. Nos llaman y nos hacen que les reservemos una mesa para tales o tantas personas. Eso me parece muy bien. ¿A qué número podemos nosotros reservar una mesa? Claro que sí. Tenemos dos números de teléfonos. El primero es 777-313-2145 y el segundo es 777-130-4873. Perfecto. Eso me parece muy bien. Pues entonces, señora, yo creo que sí nos vamos a comer ese rico pozole combinado. La especialidad de la casa que es la tostada y unas quesadillas. Yo le voy a pedirte a favor que usted me sorprenda, que me prepare las quesadillas. Las que usted diga, ¿sabes qué? Estas son las quesadillas más ricas que nosotros vendemos. ¿Qué le parece? Claro, sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo la quieres frita o en el comal? ¿Cómo me la recomienda usted? En el comal. En el comal. Perfecto. Entonces, nos las vamos a comer en el comal como nos la recomendó la señora. Y pues vamos a esperar, ¿vale? Claro que sí. Muy bien. En un asiento. Perfecto. Pues listo, banda. Seguimos aquí en la cocina de la propietaria. Me pidieron de favor que nos colocáramos el cubrebocas porque estamos en la cocina. Entonces, nos pidieron de favor. Realmente fue mi error. Sabemos que aún estamos en cuarentena. Ya son varias veces que comento este error. Así que yo les invito a que no dejen de usar el cubrebocas. Sigan con las recomendaciones. Sigan con todo esto. Porque aún no salimos de esta pandemia. Hay que cuidarnos entre todos. ¿Para qué? Para que tú puedas venir a este lugar con tu familia. Puedas pasar un rato agradable. Vienes, comes, te vas bien contento a tu casa. Y pues bueno, lo demás se los dejo a ustedes. Bueno, señora, antes de que me sirva el pozole, ¿me podría decir cómo es que lo prepara, por favor? Bueno, yo te sirvo a ti el pozole de la carne que tú uses. Te ofrezco cebolla, limón, aguacate y chile para que tú lo prepares a tu boca. Claro, todos los ingredientes que lleva un buen pozole, ¿no? Sí. Muy bien. ¿El chile que le echan al pozole pica mucho o no pica? Se pica muchísimo porque es chile de árbol que yo pongo a solear. Y después lo muelo para que dé un buen sabor. Perfecto, es que a lo mejor usted no sabe, pero yo para el chile como que no soy muy bueno. De hecho, sí, siempre me enchilo bien feo en todos los videos, pero pues esperemos que en este no me pase lo mismo que en otros. Bueno, pues te digo para que no le pongas tanto y no te eches. Nos vamos a arriesgar, Vanda. Nosotros le vamos a echar muchísimo chile porque aquí somos hombres y no payasos. ¿Sí o no, Cayo? Va que va. Va que va, me parece perfecto. Entonces vamos a esperar a que nos sirvan nuestra comida. Vamos a pasar a sentarnos a esperar y pues vamos con toda la bandita que está acá afuera, Vanda. Pues listo, Vanda. Ya nos trajeron el pozole. Yo en lo personal pedí el pozole combinado porque no sabía decidirme entre pollo o puerco. Entonces yo decidí mejor probar los dos. Me dijeron que la especialidad era la tostada de pata. Allá dentro de la pata se veía que traía muchos ingredientes. Traía cebolla, traía jitomate, traía la, la, ahora sí que la patita, la patita de puerco. Aquí la vemos. Son trozos grandes. Se ve que va a estar muy intenso. Entonces pues ahorita vamos a checar si no pica también mucho la salsa, Vanda. Entonces vamos a darle. Vamos a empezar a prepararlo, carnales, porque esto urge. Cayeta me recomendó probarlo con todos los ingredientes que ponen, el aguacate, orégano, chile. Me dijo que el chile estaba muy picuazo. Entonces vamos a tratar de ahora sí echarle poquito a poquito porque no quiero que me pase lo que nos ha pasado en otros videos. Que sí me reenchilo. Entonces ya me estoy ahogando, ya me estoy muriendo. Entonces no quiero que me pase esto, Vanda. Vamos a checarle. Vamos a echarle más aguacate. A mí me relata un chingo el aguacate, Vanda. Si no te gusta el aguacate, entonces no eres mexicano, carnales. Déjame y te digo. Vamos, Vanda, esto se va a poner bueno. Esto va a estar chingón. Ya checamos. Vamos a echarle el orégano. Cuando el orégano viene así un poco entero, te recomiendo que lo pongas en la palma de tu mano. Agarres un poquito acá, le haces la fricción y ya lo dejas caer, Vanda, para que no te quede muy grumoso el orégano. Ya que es muy intenso, a muchas personas no les gusta. Entonces, vamos a... Este es el que pica, Vanda. Este es el que pica, es puro de árbol. Vamos a echarle mucho para que amarre, Vanda, para que amarre. De una vez. Pues listo, Vanda, esto ya quedó. Vamos a darle una mordida aquí a la tostadita de patita, porque la neta sí se ve que está bien buena. Riquísimo. Está bien preciso. Está picoso el chile. Sí está picoso. Te recomiendo que le eches un poquito menos. Ya valió madre, yo pensaba que no, pero ya. Ay, bueno, mamá, este sí me hizo sudar. Este sí está picoso. Te recomiendo que sí le eches un poquito menos, porque sí está bien picoso. Híjoles, y está lejos para pedir un refresco, pero... Refresco, tengo que tomar, refresco, agua de janta, agua de jamaica. Tenías razón, sí está bien picoso el chile, eh. Está bien picosísimo. Pues no sé, un juguito, un boi. Tengo boi, mango y guayaba. Un boi de manguito. Sí, Vanda, sí está muy picoso. Yo pensaba que no, pero sí. Ay, güey. Vamos a seguirles. La tostada de pata verdaderamente está muy rica. Le echan una rebanadita aquí de agua, de... Ay, sí me enchilé, Vanda, sí me enchilé. Gracias, Callice. No, hombre, está... Está con madres esto. Mmm. Sinceramente, a mí me gustó mucho este lugar, porque... Es muy tranquilo. Hay música tenue, música de fondo. Como podrán ver, toda la gente que está aquí, está platicando con su familia, viene a pasar un rato agradable. Aquí no van a tener ningún problema. Yo les recomiendo 100% este lugar. Si quieres echarte un pozolito, una pancita, una tostadita de pata. Cualquier antojito mexicano que tú creas que es bueno, aquí va a estar. Aquí lo van a tener. Esto te lo puedo asegurar. Comenta, comenta qué antojitos mexicanos te gustaría probar. Y te aseguro que aquí, en Postulería Cayita, lo van a tener, Vanda. Hay que darle. Mmm. Comenta, Vanda, comenta si se te antoja. Está muy bueno. Y sí, Vanda, les reitero. Hay que seguir apoyando lo local. Hay que apoyarnos entre nosotros para irnos hacia arriba, Vanda. No hay que dejarnos caer. Seguimos en pandemia. Lo local es lo bueno, Vanda. ¿Ya me trajeron mi quesadilla, Vanda? Para que te quiten los chiles. Sí, Cayuta, porque en verdad está muy picoso, pero está delicioso, la verdad. Sí, pero sabes. Yo te doy un 10. Si se pudiera dar un 11, yo te lo daba. Gracias. Entonces, vamos a probar la quesadilla para bajar un poco el picoso, porque sí me prendió, la verdad, ¿eh? Está bien. Entonces, este... ¿También está sabrosa? Sí, no, sí, se ve que está bueno, ¿eh? La verdad. Pues listo, Vanda, ya me trajeron mi quesadilla. Lo bueno, porque ya estaba por desmayarme. Mmm. ¡Mmm! 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 Yo siento que para el final de esta temporada, Vanda, voy a subir 3, 4 kilos, carnal. Porque mira, la verdad, sí estoy medio flaquillo, pero les aseguro que sí voy a subir unos 4, 5 kilitos. Y me voy a poner mamado, carnal, es la neta. Mmm. Está rico. Nos esperamos aquí en Tetela del Monte, en calle Mina número 11, junto al Centro de Salud. Estamos sábados y domingos con la venta de pozole y pancita. Tenemos servicio a domicilio para comer aquí. Ustedes nos llaman, nosotros buscamos el Uber y se los mandamos. Pueden hacer pedido al teléfono, triple 7, 3, 13, 21, 45 y al triple 7, 130, 48, 73. No se van a arrepentir. Pues listo, Vanda. Ahorita vamos a ir a pagar. Vamos a ir a ver cuánto debemos de todo esto. La verdad estuvo muy bueno. Ahorita nos lo terminamos con más calmita, pero primero hay que ir a pagar. Ahora sí que primero lo primero, Vanda. Entonces ahorita regresamos para acabarnos todo esto, Vanda. Vamos a ver qué onda. Listo, Vanda. La verdad estuvo muy bueno todo, pero pues ya es hora de la verdad. Hay que pasar a pagar. Cayeta, ¿cuánto te vamos a deber, perdón? Serían 130 pesos. 130 pesos, ok. Me parece un precio muy razonable. ¿Me podrías dar el precio del pozole, de las quesadillas, por favor? Sí, claro que sí. El pozole mini fue 50 pesos. La quesadilla y la tostada están en 30 cada uno. Y el refresco, 20 pesos. Ok, me parece un precio muy razonable. Muy bonito lugar. Muchísimas gracias por recibirnos. Muy bien, Vanda. Si quieres saber más del lugar, te vamos a dejar toda la información aquí abajo en la descripción. Te vamos a dejar el lugar, los horarios y todo lo que manejan. Si quieres saber más, te invitamos a que vengas aquí a Pozolería Calle. Nos vemos en la próxima, Vanda. Yo fui el chino y pues estuvo muy bueno. Vámonos. Y qué pasa, pandilla. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este... ¿Qué capítulo es, güey? ¿Qué capítulo es, güey? Gracias por ver el video.